Oración matutina para recibir la bendición divina. Así que les digo, confíen en que ya han recibido aquello por lo que oran y lo obtendrán. Marcos 11 24. Comienza tu día escuchando y repitiendo esta poderosa oración. Amado Dios, hoy me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Te agradezco por el regalo de un nuevo amanecer, por la oportunidad de vivir y sentir tu amor una vez más. Gracias por la luz del sol que ilumina el cielo, por el aire fresco que llena mis pulmones y por cada bendición que me has concedido, tanto las grandes como las pequeñas. Señor, hoy decido comenzar mi día con una actitud de agradecimiento. Valoro cada instante, cada experiencia y cada persona que has colocado en mi vida. Ayúdame a ver siempre lo positivo en todo lo que me rodea y a apreciar cada oportunidad como un don de tu mano. Padre, te pido que guíes mis pasos hoy, que tu sabiduría sea mi compañera constante, ayudándome a tomar decisiones que reflejen tu amor y tu verdad. Dame la fortaleza para enfrentar cualquier reto que surja y la paciencia para esperar en tus tiempos perfectos. Señor, te ruego que me llenes de tu paz, una paz que supera todo entendimiento, que pueda llevar esta paz en mi corazón sin importar las circunstancias que enfrente. Ayúdame a confiar en que tú tienes el control y que todas las cosas cooperan para el bien de quienes te aman y son llamados conforme a tu propósito. Hoy elijo caminar por fe y no por lo que veo. Aunque a veces el camino no esté claro, sé que tú me guías y me proteges. Aumenta mi fe, Señor, para que pueda confiar plenamente en tus promesas y en tu poder. Ayúdame a recordar que para ti nada es imposible y que en tus manos mis limitaciones se transforman en oportunidades para tu gloria. Dios mío, te pido que bendigas mi trabajo y mis esfuerzos. Que todo lo que haga hoy sea para honrarte y glorificarte. Que mis acciones reflejen tu amor y tu gracia y que pueda ser una luz para quienes me rodean. Dame la habilidad para trabajar con diligencia y la humildad para aceptar tu guía en todo momento. Señor, también te pido por mi familia y mis seres queridos. Protégelos con tu presencia y llénalos de tu amor. Que tu presencia sea una fuente de consuelo y fortaleza para ellos. Bendícelos con salud, alegría y paz. Padre, quiero perdonar a quienes me han lastimado y dejar atrás cualquier resentimiento que pueda albergar en mi corazón. Ayúdame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas y a vivir con un corazón puro y lleno de tu gracia. Gracias, Dios, por tu fidelidad inquebrantable. Gracias por no abandonarme y por estar siempre a mi lado. Te alabo por tu bondad y tu misericordia que se renuevan cada mañana. Que hoy y siempre mi vida sea un reflejo de tu amor y tu luz. Confío en que me sostendrás y me guiarás en cada paso del camino. Gracias por escuchar mis oraciones y por responder según tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Reflexiona sobre esto. En el transcurso de la vida, todos buscamos algo que brinde significado, propósito y una paz duradera a nuestra existencia. En esta búsqueda encontramos diversos caminos, pero uno sobresale. La fe en Dios. Este camino no sólo transforma nuestro ser interior, sino que también cambia radicalmente nuestra forma de ver el mundo y de enfrentar nuestras luchas. La fe en Dios es esa luz que ilumina los rincones más oscuros de nuestras vidas, ofreciendo claridad en medio de la confusión, esperanza en los momentos de desesperación y fortaleza en los periodos de debilidad. La Biblia nos enseña en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se trata sólo de creer en lo que no podemos percibir con nuestros sentidos, sino de tener la seguridad en nuestro corazón de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Jesús mismo nos desafió a creer sin límites cuando dijo en Marcos 9, todo es posible para el que cree. Imagina por un momento el poder liberador de vivir bajo esta verdad, de caminar cada día, con la convicción de que no hay montaña demasiado alta ni valle demasiado profundo que tu fe en Dios no pueda superar. La fe es el cimiento sobre el cual se construyen nuestras vidas. Es la esencia misma de cómo experimentamos cada aspecto de nuestra existencia. La fe en Dios transforma nuestra visión, nuestras acciones y nuestra esencia. Nos lleva a ver el mundo no como una serie de obstáculos insuperables, sino como un escenario donde la gracia de Dios se manifiesta en cada desafío, convirtiendo pruebas en testimonios y luchas en lecciones de vida. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, comenzamos a ver cambios no sólo en nuestra perspectiva interior, sino también en nuestra realidad exterior. Las situaciones que antes nos causaban ansiedad ahora se convierten en oportunidades para ver la mano de Dios en acción. Las relaciones que eran fuentes de conflicto se transforman en canales de su amor y gracia. Incluso nuestro diálogo interno cambia de palabras de duda y temor a declaraciones de esperanza y victoria. Este cambio radical es posible porque al confiar en Dios le permitimos tomar el control de nuestra vida, guiándonos por senderos que llevan a un propósito divino y a una paz que supera todo entendimiento. La fe no nos exime de enfrentar dificultades, pero sí nos equipa con una nueva manera de enfrentarlas, seguros en quien hemos creído y convencidos de que Él es capaz de sostener todo aquello que le hemos confiado hasta el final. Por tanto, te invito a mirar más allá de las circunstancias actuales, a elevar tu mirada hacia el Dios que promete estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Deja que tu fe sea el motor de tu vida, el ancla de tu alma en los tiempos de tormenta y la vela que te impulse hacia destinos llenos de su presencia y propósito. Recuerda, tu fe en Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Empieza hoy a vivir desde ese lugar de confianza y verás cómo, paso a paso, tu vida se transforma en una hermosa demostración de su amor y fidelidad. La fe no es sólo un concepto abstracto reservado para momentos de reflexión tranquila o tiempos de culto. Es una fuerza viva y dinámica que tiene el poder de transformar cada aspecto de nuestras vidas. Cuando hablamos de la fe como una puerta a la transformación personal, nos referimos a ese proceso profundo y a menudo misterioso por el cual nuestra confianza en Dios comienza a remodelar quiénes somos desde el interior, influyendo en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Esta transformación personal se manifiesta de varias maneras. En el ámbito espiritual, la fe nos abre los ojos a una realidad más grande que nosotros mismos, invitándonos a conectar con Dios de manera personal y profunda. Al hacerlo, comenzamos a ver nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean desde una perspectiva divina. De repente, lo que antes parecía insuperable, ahora se ve como una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. Nuestros desafíos se convierten en terreno fértil para el crecimiento espiritual y la dependencia de Dios. Emocionalmente, la fe actúa como un ancla en medio de las tormentas de la vida, brindándonos una paz que, como dice Filipenses 4, sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no se basa en nuestras circunstancias externas, que pueden ser turbulentas y cambiantes, sino en la confianza inquebrantable de que Dios está en control y que su amor por nosotros es incondicional y eterno. A medida que esta verdad se arraiga en nuestro corazón, nuestras respuestas emocionales a las situaciones de la vida comienzan a cambiar. Ya no reaccionamos con pánico o desesperación ante los problemas, sino con una calma y una fuerza que sólo pueden venir de nuestra fe en un Dios que nunca nos abandona. En el plano personal, la fe transforma nuestras actitudes y decisiones. Con Dios como nuestro norte, nuestras prioridades cambian, llevándonos hacia una vida más plena y significativa. Nuestras relaciones también se ven afectadas por esta transformación. La fe nos enseña a amar como Jesús amó, a perdonar como Él perdonó y a servir como Él sirvió. Esto no sólo enriquece nuestras conexiones con los demás, sino que también nos permite ser luces en un mundo a menudo marcado por la oscuridad del egoísmo y la indiferencia. Por lo tanto, la fe es mucho más que una simple creencia. Es un camino hacia la transformación personal. Al abrir nuestro corazón a Dios y permitir que su espíritu obre en nosotros, comenzamos un viaje de cambio continuo que nos acerca más a la persona que estamos destinados a ser. Este viaje no siempre es fácil. Requiere rendición, coraje y, sobre todo, fe en que el plan de Dios para nuestra vida es bueno. Al concluir este momento de reflexión, lleva contigo la serenidad y la gratitud que has cultivado. Cada día es una oportunidad para crecer y prosperar bajo la guía amorosa de Dios. Mantén en tu corazón la certeza de que no estás solo y que cada paso que das es guiado por una fuerza divina que te ama y te cuida. Recuerda que las bendiciones están a tu alrededor, esperando ser reconocidas. Vive con una actitud de fe y gratitud y observa cómo tu perspectiva y tu realidad se transforman. Que tu día esté lleno de momentos de alegría, oportunidades inesperadas y la paz que solo Dios puede brindar. A lo largo de este día, que cada decisión que tomes y cada acción que realices estén impregnadas de amor y esperanza. Permite que la luz de tu fe ilumine tu camino y el de aquellos que te rodean. Sigue adelante con confianza, sabiendo que tienes el poder de crear una vida llena de propósito y significado. Gracias por compartir este tiempo de reflexión. Que sigas encontrando inspiración y fortaleza en tu camino. Que Dios te bendiga hoy y siempre.